Ahora, a Estados Unidos, nos vamos a un lugar que todavía es muy, muy, muy temprano, creo que son como las 5 y cuarto de la mañana. Allí está Santiago García, maratonista, periodista, crítico de cine, varado en Estados Unidos. Santiago, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por este esfuerzo adicional. Contaros un poco, ¿a qué fuiste a la Unión Americana y cómo quedaste varado allí y cómo lo estás pasando? Bueno, nosotros viajé con mi mujer en julio para venir a correr un maratón. Nosotros estamos en, puntualmente estamos en Utah, en el noroeste norteamericano. Bueno, vinimos a correr un maratón y a pasar unas vacaciones en una ciudad que se llama Provo, ¿sí? Está cerca de la capital de Utah, Salt Lake City. Bueno, y el vuelo de regreso se canceló y desde el primero de agosto estamos acá y vamos a estar acá hasta septiembre. ¿Hasta septiembre? Sí. Guau. ¿Qué cambio de... nada, no? Es un cambio de planes. ¿Qué cosa? Todo trastocado, ¿no? Una especie de castigo impuesto de mala manera. Sí, sí, es una especie de... Un castigo ciego aparte, ni siquiera es un castigo muy concreto, porque vos pensás que nosotros vamos a estar en las vacaciones de 14 días. La vacación es algo de trabajo también, porque correr maratones también tiene que ver con mi trabajo. Se transforman en un viaje de 50 días, donde las personas que te dejan parado no saben si vos tenés elementos para sobrevivir o si te vas a quedar en la nada, ¿no? Entonces es realmente más peligroso todavía que un castigo concreto, digamos. Ni siquiera es como un impuesto, sino que es una ruleta rusa, donde vos podés quedar realmente en la lona de una forma insalvable. Así que sí, es terrible. Bueno, vos, la gente, seguramente muchos de los que están escuchándote te conocen mucho más que yo. Tu Instagram es San García Corre, sos autor del libro de Running, te expresás en Radio Mitre. Y bueno, ahora estás atravesando esto. Bueno, te está dando una mano allá un querido amigo nuestro que estuvo con nosotros acá en la radio en Mar del Plata al inicio de esta emisora, en la década del 90. Esto es otra cosa que está pasando. Muchos argentinos en el exterior que están dando, están tirando una mano a los que quedan varados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Por eso te digo, nosotros tuvimos la suerte de, bueno, como yo trabajo en Mitre, Hugo de Ángeles y Mabel Lugones, que son de Mar del Plata, que viven acá hace 20 años, se acercaron a nosotros antes de quedar varados, ¿eh? Y genuinamente, como oyentes de Mitre, se acercaron y, bueno, entablamos una amistad y cuando quedamos varados nos ofrecieron su casa. Pero bueno, hay muchos argentinos acá que nos están ayudando. Sin ellos, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de sobrevivir. O sea, tendríamos que haber empezado a pedir plata prestada a otros argentinos que vivían allá en Argentina. Y hubiera sido terrible. Sí, la solidaridad de los argentinos es absoluta porque son argentinos que se tuvieron que ir en diferentes crisis del país y conocen lo que significa estar lejos de casa. Así que, sí, uno puede estar muy enojado con Argentina por las medidas siniestras realmente que se están tomando, pero también contento porque sabe que hay gente de bien que es por la que uno también se siente argentino a veces. A veces, te digo, te voy a decir algo que vos y tus oyentes tal vez les puedes sonar fuerte. A mí me cuesta sentirme argentino si el gobierno no me deja volver. ¿Para qué otra cosa sirve un país si no es para que te cuiden? O sea, si uno es patria. ¿Para qué sirve tener un pasaporte si ya no te dejan entrar a tu país? Sí, es una manera de verlo. Yo creo que estamos en manos de ocupas que nos odian de una manera perversa. Pero bueno, tienen un mérito. Están potenciando el entender qué es una cosa y qué es otra. Bueno, Walter Andréus, que es un seguidor tuyo, te manda saludos. Está escuchando ahora en este momento. Y entonces, bueno, me dijiste, ¿en principio la fecha para volver la tenés? 6 de septiembre. 6 de septiembre. Dios mío. Bueno, esperemos que se cumpla. Por otro lado, hay una hipocresía tremenda porque Aerolíneas Promociona dice, hay pasajes, 5.000 dólares, ¿no? No, 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 no. Mirá, está tan a la vista todo, ¿sí? Porque no se trata de cosas secretas que uno dice, bueno, qué bien, qué plan raro, siniestro. Y yo, no, esa es la luz, a la luz del día. O sea, sí, es una especie de castigo a las aerolíneas de todo el planeta, más un curro de una aerolínea que está pérdida y que es un tongo tras otro. Eso todos lo sabemos. O sea, no hay ningún misterio ahí. Aerolínea se va subvencionando con otros y con otros que ya conocemos. O sea, a Rusia para traer una vacuna por vuelo, ¿sí? Exagerando un poco. Cuando había maneras más prácticas y directas de las cosas. Así que sí, o te venden un previaje o dicen que le van a dar pasaje gratis a los extranjeros. Solo a las 180, los extranjeros no necesitan absolutamente nada. Mi hermano, guía de turismo, me dice, yo lo único que necesito es que abran la frontera, no que me ganen pasajes. Los 180, cualquier extranjero va a Argentina y la disputa, digamos. No, sí, con este absurdo valor, digamos, no es el valor del dólar, es con este absurdo deterioro del valor de la moneda argentina, con abrir las fronteras, digamos, te colapsa el turismo receptivo en dos semanas. Por supuesto, por supuesto, aparte, digo, bueno, vos lo sabés, Argentina está llena de lugares que para el turismo internacional son muy atractivos, que no han podido ser destruidos por nada porque son bellezas naturales, y no necesitan ningún apoyo, son medidas demagógicas. ¿Hacia quién, no? Porque, digo, ¿qué turista extranjero está esperando una medida demagógica? ¿A 180, un dólar, a 170? ¿Qué importa a mí una rebaja en un vuelo? Pero bueno, son medidas que generan eso, todos conocemos que hay ministros que no tienen ningún tipo de preparación para sus cargos y salen ahí por los barrios a anunciar tonterías, mientras tenemos algo que ningún país del mundo tiene, que es gente varada afuera, ¿no? Imaginate un país que se jacte de tener a sus propios ciudadanos tirados por el mundo a su suerte. Eso no conozco en ningún otro país del mundo, si existe, que alguien me avise. No, obviamente, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Bueno, te reitero, te agradezco, sé que allí son las 5.23, déjale a Hugo un abrazo de parte mía, que, bueno, él está siempre prendido conmigo a esta hora de la mañana desde allá, cosa que es siempre emocionante, ¿eh? Gracias, viejo, suerte. Muchas gracias a vos por el llamado. Bueno, vamos a seguir nosotros, este es un caso nada más de alguien muy, muy conocido, como dije, San García Corre, es su página en Instagram.